Hola Bueno Este Vamos a empezar a jugar Estoy muy encantado Porque Ya como vamos a empezar a jugar Bueno Empecemos Me siento que me cayo el telefono Voy a poner a todos aquí Para empezar a jugar Hola Hola Tu sabes perfectamente Que tengo un beca amiga Que paso Bueno Barbie Tu sabes perfectamente el tema No se cuéntame Estoy desesperada Cuéntame La linda Daisy Que tiene novio ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ganaría? Pero si ya no es para el pueblo Despechados Nos lleva la bella niña Daisy Nuestra peor enemiga Y la más fina de toda la escuela ¡Papi! 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 Pero ya Ya Vamos a ir A su casa ¡Papi! ¡Chu! 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 Ay ¿Kena! ¿Dónde podras estar? Le invite a mi casa ¿Y no podría venir? ¡Chu! ¿ transformero? Buenas ¡Hola K 미! ¡Qué gusto que hayas venido! Sí Y como estas? ¡ek! Muy bien, de hecho. ¿Cómo está? Muy bien. Mira, yo tengo que decir algo. Mi primo Carlitos se fue de viaje. Tengo que ir a su casa porque me diría lo que dijo. Ah, eso sí, Mara, lo que ya te perdonó. Lo siento. ¿Y dónde es esa casa? Ay, pero tú lo que decís, la vida es el número final. ¿Pero tú te ha enseñado? Sí, sí, pero tengo que enseñar mi palabra. Y me quedo en su casa. Ah, qué lástima, bueno. Te quería dar ese, te gusta. Muy bueno, un besito. Muy bueno. Ya vemos el domingo. ¡Shh! ¿Qué es una de las? Hola, Miguel. ¿Qué te pasó? No puedo ver. ¿Qué? No me hace bien. ¿Por qué? Porque tienes que quedar en una casa de la tía. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver si es una casa nueva. Porque la casa de la tía dijo que no tenía, que no podía ir. Y tiene cámaras. No puedo ver. Y eso no puede ser. No puedo ver. No puedo ver.